Hola, ¿qué tal? Queremos darle un agradecimiento a nuestros amigos de VisualPerú por estar presentes en el día de nuestro matrimonio. Y por tomarnos tan lindas fotos y por la grabación también. Realmente la calidad de la imagen fue de primera. Muy lindo trabajo, de verdad muchísimas gracias por haber estado presentes con nosotros. Así es, nada. Gracias por plasmar en imágenes lo lindo que fue el matrimonio, lo lindo que salió y de hecho gracias a sus imágenes, a las fotos, a los videos, vamos a poder recordarlo siempre. Así que nada, un agradecimiento, un abrazo de todo corazón, sobre todo a nuestros amigos Paul y Renata. Gracias por todo su trabajo y... Gracias. 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 Gracias.